Música 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 Aos arabo sali bailar que bonito Música ¡Eso! 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 ¡Estilo y elegancia! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡A gozar, a gozar! ¡Vamos! ¡A gozar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A gozar, a gozar! ¡So! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de todos y de todos a San Pedro, por las familias, los niños, los ancianos, de una manera especial, por la salud de todos las familias, los familiares y acompañantes de la trioste, Sabina, Gabilán, Gonzalo y familia. Bien, vamos a ofrecer esta Santa Misa por encargo de su devoto a San Pedro, Marcelo Anteaga Cerrón, y esposa, Dorotea Casario Bautista e hijos. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. La gracia de vuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está con ustedes. Como pecadores, acudamos al Señor porque nos perdone de las veces que le hemos ofendido en el hermano y la hermana, en los amigos, en los vecinos, en los que hemos fallado al Señor. Por eso arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios, como podemos, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. El Señor rico en misericordia, perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor está con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio de Jesús, según San Juan. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. Después de aparecerse a sus discípulos y de comer con ellos, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió. Sígueme. Mis hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse los que tienen asiento. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, mi paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesús está con ustedes. Dense fraternalmente la paz. No importa de qué pueblo vengas. Vendrás del sagrado y estás tú. Tu corazón es como el mío. Lame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a nuestro lonto de los. Oremos. Señor, al celebrar con alegría la festividad de tus apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que al desconfiar de nuestros propios méritos, nos gloriemos de alcanzar la salvación como gracia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, cuente de toda santidad. Santifica estos dones de pan divino de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la noche en que fue entregada su pasión, voluntariamente aceptado tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío, Señor mío y Dios mío. Te amo y te adoro sobre todas las cosas del mundo. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas del mundo. Mis hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia ofreciendo esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con los patriarcas, los obispos, nuestro obispo anglicano y los que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos los otros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Aquí Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, elevemos la oración que nos enseñó. Voy a pedir a los que están sentados que se pongan de pie todos. Todos, todos y elevemos la oración que el Señor nos enseñó. Juntos decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y díganos el tono pan. Amén. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichos son nosotros, invitados a compartir esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Debemos demostrar que amamos a Dios pastoreando nuestra familia con amor. Y nuestro cuerpo con amor. Y el amor donde se manifiesta? En las acciones. En las acciones. Que realizamos. Quiere decir, con el ejemplo. Debemos ser un ejemplo de amar a todos. No discriminar. El que ama no habla mal de nadie. El que ama no desea el mal a nadie. El que ama le desea siempre el bien a todos. Aún a sus enemigos. Como Jesús. Que Dios los bendiga. Y tenga entonces alegres y bonitos momentos de festividad, de honor a Pedro y Pablo. Sin agredirse. Respetándose y fortaleciéndose. Fortaleciendo la alegría. El compartir. Y la socialización. Buenas noches. Nuestra Santa Rosa ha cumplido. Por encargo de sus devotos. Marcelo Arteaga Cerrón. Y esposa Dorotea Casayo Bautista. Para que el Señor aumente la fe. Y bendiga siempre a sus devotos, a sus devotos, a sus familiares y a sus compañeros. Bendiga Señor. Desde aquí. Y aumenta la fe a través de Pablo. A todos sus devotos. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Y por la noche las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Y bueno, bueno, buenos amiguitos. Muy buenas noches con todos ustedes. El día de hoy, el ciento... Veintiocho de junio. Estamos en esta bonita gran bíspera. Y en esta hermosa tierra de agua Acompañando a la familia David Lam La familia Lozano La familia Rojas La familia Oteo El día de hoy estamos empezando Con esta gran fiesta En honor a San Pedro y San Pablo Sábados con los Dioses de 2024 La señora Sabina Gavilar Lozano Julio César Rojas Oteo Y Juan Diego Rojas Oteo Y en imágenes Orquesta Haces de oro internacional Haces de oro internacional Acompañándonos Con esta gran fiesta Y vamos, 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 calentando los motores, calentando los motores. Después de esta gran pieza, estamos recepcionando a la gran pieza, más es oro internacional. ¡Gracias! 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 Estamos entregando hace cuantitas ofrendas. El día de hoy, claro que sí. ¡Gracias! 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 A nuestro bosel do patrón, San Pedro y San Pablo, el día de hoy pues danos los honores en esta gran fiesta. en este gran acontecimiento en este gran acontecimiento Bueno pues amigos míos, claro que sí seguimos con esa gran ofrenda, así como también el incendio de las velitas correspondientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para. Leon. Diego. Así como también. Para. Julio. Cesar. Por ese rico y suculento. Almuercito. Vamos. 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 Ay. 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Así, así se goza, así se baila y se disfruta. ¡Vamos, vamos! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Gotza, gotza, 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 gotza! ¡Vamos, vamos! Así, así se goza y se disfruta en esa gran fiesta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juan! Así se goza, así se baila, papi, el día de hoy en esa bonita gran fiesta. ¡Vamos, Julito, vamos, Julito, vamos, Julito, así se goza, así se goza. ¡Vamos, mamita, Sabina! ¡Friostes, 2024! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La familia Rojas, la familia Gabitlán. ¡Qué bonito! La familia Odeo. La familia Lozano. Gracias a toda esa bonita familia el día de hoy presente. A toda esa grata compañía. Dando inicio en este día de víspera A esta gran fiesta Fiesta de la Llamichada En honor A San Pedro y San Pablo Vamos, vamos, vamos Saludos, saludos a todos ustedes Que nos están visualizando en las redes sociales Al video Producciones Ay, ay, ay Ósalo, báilalo, ósalo, báilalo pues Con estilo y elegancia Característico de esta hermosa tierra En esta hermosa tierra de Aguac Aguac 2024 Para todo el Perú y el mundo Compartiendo estas bonitas costumbres Esta bonita festividad Qué bonito, qué bonito A toda la familia Gracias por esa grata compañía Estamos dando La vuelta correspondiente Nos encontramos en la plaza principal De Aguac ¡Gracias! 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 Gozando, gozando y bailando Así se disfruta esta hermosa fiesta Amigo de Dios Vamos, vamos Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, mamita Nelly! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito, qué bonito, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! Gracias a la orquesta presente el día de hoy Para hacernos bailar, gozar y disfrutar Buenas noches a todos, una pequeña, está caliente acá con mi papá y mi mamá, y la guardián que estamos traiendo y que hemos echado es de la selva, y bueno, pues nada más, pasamos bien la fiesta, y Diego, Julio, y acá está Pablo. Claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias por ese calientito, las palabritas papi, adelante. Muy buenas noches, muy buenos días, y hoy, nosotros vivimos en la selva, en Mazamaya, en Santiago, y nosotros vivimos en esta borde, en ese capiro, en el señor Doral, entonces, ahí, ese licor es bien potable en la selva, acá, tal vez, como lo conoces bien, pero acá, allá, ahí, 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 claro que sí, ese calientito directamente desde Mazamaya, y nos dicen por aquí, claro que sí, muchísimas gracias, directamente desde la selva, las palabritas de agradecimiento, adelante Juan. Bueno, muy bonitos, papá, les agradezco mucho por este cariño que nos brindan, en esta noche, y mi mamá se ha seguido en la fiesta, la compañía de ustedes, faltan tres días para gozarlo bien, gracias. Claro, y así, qué bonito, muchísimas gracias, ese calientito directamente desde Mazamaya, y desde la selva, gracias, gracias, y salud, salud, y brindis. Y vamos a gozar, a gozar y bailar. Eso, 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 eso. Y vamos, vamos, a ir ahí. Así es, así es. Gózate, 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 gózate. Y vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Y cómo se baila, cómo se baila, cómo se goza. Vamos, ay, 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 ay. Qué bonito, qué bonito. Gózalo, 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 gózalo. Y vamos, vamos. La señora Sabina, 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 vamos, vamos, sabina, sabina, gózate, gózate, y gózate, pues. Bravo, bravo, bravísimo. Ay, ay, ay. Eso, 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 eso sí. Vamos, vamos. Vamos, así se goza, así se baila. Vamos, ay. Salud, salud, saludcito con ese rico caliente, mami. Ay, ay, ay. A calentarse ese rico cuerpecito. Salud, salud. Vamos, mami. Ay, 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 ay. Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo, gózate, báilate, pues. Bonita, salud, salud. Ay, 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 este calentito. Sírvete, mami, sírvete primero. Usted, ay, ay, ay. Lleno, lleno, si no, no vale. Ay, 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 pues. A bozar, a bozar. Así se toma, así se baila y se disfruta en esta hermosa tierra de agua. Vamos ahí. Y vamos, vamos. La familia Lazo también presente en esta hermosa fiesta en honor a nuestros patrones San Pedro y San Pablo. Agua 2024. Vamos ahí. Vamos ahí. Eso, eso, eso. Gózate, gózate. Estilo y elegancia. Y vamos, 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 vamos. Vamos, mamita Sabina. Eso, 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 eso. Ay, ay, ay. Vamos. Sabor, estilo y elegancia en esta hermosa tierra de agua. Qué bonito. Y ahí está, pues, alistándose el castillón correspondiente para ser, pues, quemado en esta bonita noche. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos a bailar. Ay, 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 ay. Salud, 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 salud. Vamos, vamos. Vamos, gózalo, 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 gózalo. Y gracias a la orquesta Apses de Oro Internacional presente, amenizando esta bonita pieza, esta bonita festividad. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Báilate, báilate. Ay, 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 báilate. Salud, salud, salud. Sírvete, sírvete. Vamos, se toma el agua. Ay, ay, ay. Qué riquito, ¿eh? Ese rico calientito ofrecido en esta bonita noche. En compañía de toda la familia. A gozar, a gozar y bailar. Saluditos, saludinos. Apartados ustedes. Ya no hay, ya no hay. Falta, falta bebida. Falta calientito. Por aquí nos dicen. Salud, salud. Así se disfruta. Así se goza. Así se baila. Vamos, mami, vamos, vamos. Eso. 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 Saborecino y elegancia. Ay, 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 ay. Sabor, sabor, sabor. ¡Qué bonito! ¡Y vamos, vamos! ¡Vamos, mamita Xavi! La mamita Sabina, el día de hoy, pasando esta hermosa fiesta de la Yamichá, en honor a San Pedro y San Pablo. ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene también un cariño más por parte de los familiares. Se viene el cariño, el cariño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, so, so, so! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, so, 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 so! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Vamos, mami! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Y vamos, tío Walter! ¡Ay, ay, ay! Más conocido como el tío Chacha. ¡Vamos, tío Chacha! ¡Eso, eso, eso! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Báilate, báilate! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Gándale, gándale, 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 gándale! ¡Ya no tira, ya no jala! ¡Vamos, papi! ¡Así, dale! ¡Duro! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y tres zurras por nuestros priostes! ¡Gijip! 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 ¡Y esas palmas, amigos míos! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡A seguir bailando, gozando y disfrutando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A bailar, a bailar y a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Báilate, báilate! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡No te canses, no te canses, papi! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Sabor, estilo y elegancia! ¡Siempre característico de esta hermosa tierra de Aguac! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Y cómo se baila, mamita Sabina! ¡Vamos, tío Walter! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Aces! ¡Aces! ¡Aces de oro internacional! ¡Presentes en esta hermosa fiesta! ¡Femenizando! ¡Esta bonita festividad! ¡Y bravo, 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 bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Estamos llevando una festividad, una costumbre de antaños, en honor a nuestro patrono, lo que es San Pedro y San Pablo, ¿no? En el cual, hoy, 20-25, mi vecino, la tía Sabina y sus nietos están como prioste. Nosotros, como vecinos, siempre hemos tenido esa amistad de compartir el bien y el mal, en el cual hoy nos estamos siendo presentes, ¿no? Apoyándole incondicionalmente en esta festividad que está pasando. Bueno, invitar también al Valle de Mantaro, que se acercen a nuestro distrito, a conocer y más a ver cómo es nuestra costumbre, ¿no?, de la Llamichada, ¿no? En el cual, este, espero que también los vecinos estén siempre unidos. Y decirle a la Tishevi, ¿no?, que hoy disfruten, ¿no? Es una, es una festividad bien linda que está pasando con toda su familia. Claro que sí, muchísimas gracias, las palabritas del tío Walter Carvajal, más conocido como el tío Chacha, pues, ¿no? Compartiendo el día de hoy. El tío Milla también, el tío Millaco, pues, ¿no? Tira, tía, tía, tía. ¡Ay, ahí hay tío! Claro que sí, muchísimas gracias. No podemos ir a la invitación, pero, ¿no? En la invitación ya estaremos, ¿no? Bueno, pues, amigos míos, se viene el presente de este calientito también, pues, para degustar entre todos nosotros. Adelante, mami, sus palabritas. Y bueno, yo le doy a mi comadre, sabina, calientito, amor, cariño. Claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias. Ese cariño, ese calientito. Bueno. Adelante, Juancito. Eh, tecita, mamá, te agradezco mucho por el cariño que me estás brindando junto a mi abuelita y a mí. Eh, te espero muchas ansias mañana para continuar con la grandiosa fiesta que ahorita no se acaba. Ahorita estamos en el primer día. Más bien, muchas gracias, que sí, por el cariño que nos trae. Claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias, Juancito. Gracias, mami, por ese rico calientito ofrecido para compartir entre todos nosotros, eh. Buenas noches. Ese calientito ofrecido, muchísimas gracias a su familia el día de hoy. La familia Orellana, pues, ¿no? Entregando ese rico y suculento calientito. ¿Quién va a dar las palabritas? Muy buenas noches. Adelante, adelante, papi. Buenas noches. Y, pues, siempre con la familia, con la Sabina, con el papá, con el Diego, acompañándonos siempre en nuestra postura de acá. Mírate, Dimas y Carolina. Con todo cariño. Para el perdón, para la muchacha. Claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias, ese cariño. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a Dimas y a Dimas y a Dimas. Bueno, hoy me toca agradecer por el cariño que me brindas en esta noche. Y muchas gracias por el cariño que me brindas con este hermoso. Gracias, gracias, don Dimas. Gracias, mamita Carolina, por ese calientito el día de hoy. Muy buenas noches con todos. Y a degustar ese rico y suculento calientito. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. A seguir bailando y gozando, pues. Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 eso. Y vamos, vamos, así, así. Salud, salud. Sírvete ese calientito, mami. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sabor a sabor. A bailar, a bailar. Vamos, vamos. Eso, 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 eso. Vamos, vamos. Qué bonito, qué bonito. Se baila, se baila y se goza el día de hoy. Con esta bonita familia, con toda la concurrencia presente en esa hermosa fiesta. Fiesta de la Yamichana en honor a San Pedro y San Pablo, amigos míos. Vamos. Y vamos, vamos, mamita Sabina. La mamita Sabina. Friados a 2024. A gozar, a gozar, a gozar. Ay, 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 ay. Gózate, 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 gózate. Sabor, sabor. Eso, 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 eso. Vamos, mami. Vamos, vamos. A gozar, a gozar y bailar. Y seguidamente, amigos míos, ya degustaremos esta rita y suculenta cervecita ofrecida en esta bonita noche. Bye, bye. Vamos, tía. Salud, salud, salud. Muyerno. Villadar, salud, salud, salud. Pienso, salud, salud. Ay, soy, 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 soy. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. ¡Vamos, vamos! ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila, mami? ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor, estilo, hay elegancia! ¡Eso, so, 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 so! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y los pilotes de 2024 en imágenes. La mamita, Sabina, Gabilán, Juancito, Diego. Claro que sí. Así como también... Julio Cesta. ¡Robamos, Julito! ¡Eso, eso, eso, eso! Amigos míos, ya se viene, ya se viene. Y ya se viene la quema correspondiente de ese bonito gran castillón ofrecido. Por la mamita, Vilma Izarra. Y de su hijo, Henry Gabilán Izarra. Y sobrino, señor David Izarra. ¡Qué bonito, amigos míos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡So, so, 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 so! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, vamos! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Y vamos, mamita Nelly! ¡A bailar, a bailar y a gozar! ¡No, like, ch are wele! ¡A bailar! ¡No, like, ch ar! ¡Vamos, vamos! ¡Só, so, so, so! ¡Vamos, vamos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gracias, Orquesta, Haces de Oro Internacional! ¡Gracias, Orquesta, Haces de Oro Internacional! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Han seguido bailando, gozando, disfrutando! La familia Rojas Ahí está la familia Rojas el día de hoy Vamos, vamos A gozar, a gozar y bailar Al sonido de la hermosa orquesta Hasta el señor Oro Internacional Presente con nosotros Vamos papi Así, ese estilo de elegancia Característico en esa hermosa tierra A seguir bailando y gozando Salud, salud con ese rico calientito Eso, 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 eso Música ¡Ay, ay, ay! A seguir bailando y gozando ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Bravo, bravo! Bueno, pues, amigos míos, en estos momentos se viene el encendido de Torito ¡Ofrecido, ofrecido ¡Ofrecido, ofrecido para la señora Norma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Gracias, gracias, señora Norma Bastidas Gómez e Ico, por ese grandioso toril! ¡Gracias! Y vamos, vamos, gózate, 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 gózate. Y vamos, gózate, gózate. Y vamos, gózate, 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 gózate. Y vamos, gózate, 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 gózate. Y vamos, gózate, gózate, gózate. Y vamos, gózate. Y vamos, gózate. Gózate, 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 gózate. ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias a la mamita, Vilma y Sarra. Claro que sí, a gozar, a gozar. Y vamos, gózate, gózate, gózate. Y vamos, gózate, gózate. Y vamos, gózate, gózate. Y vamos, gózate. Y vamos, gózate. Y vamos, gózate. Y vamos, gózate. 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 A seguir, a seguir bailando, gózate. Y bailando hasta las últimas consecuencias. ¡Ay, ay, ay! Gracias a la mamita, Vilma y Sarra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate Gózate, báilate, 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 báilate Gózate, báilate, 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 báil A seguir bailando, bailando, gozando, disfrutando, amigos, amigos, con la familia el día de hoy. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Y el agradecimiento, amigos, amigos, por parte de los señores prios de 2024 a ese gran castillón el día de hoy. Adelante, papi, las palabritas. De repente, la entrega. De repente, ¿no? Estamos el día de hoy reunidos acá en la plaza Andrés Orellana, Santa Chin, belleza turística del Valle del Mantaro. Hemos cumplido con el ofrecimiento a este castillón hermoso que ha sido donado por la persona de mi hermano, Henry Gavidal Jonathan, David Freddy y Sara Inga. Mi madre, que es Vilma y Sara Rojas. ¿Quién de repente ha sido unido a esta familia de Yamish? En honor a San Pedro. En honor a San Pedro. En ese sentido, tía Sabina, con tu nieto, es el cariño que te da mi hermano, mi madre, quizás el joven David, quizás la Inga. ¿Quién después de esta tía de hoy se hace presente con usted? Espero que esto haya sido el agrado de ustedes, tía. Muchas gracias por este espacio a nombre de mi hermano, de mi mamá. De repente estamos reunidos, Santiago. Muchas gracias, arte y video. Claro que sí, muchísimas gracias. Las palabritas de agradecimiento, Juancito. Bueno, tía, tía, vine, Sara, tío. Sé que nos está escuchando. Bueno, en esta oportunidad acabo de agradecerle a ustedes, tía, a ustedes presentes. También agradezco por la oportunidad que nos das este hermoso castellón que ha iluminado esta noche, ¿no? Muchas gracias por el agrado que nos tiene nuestra familia. Y tía Cita, no se termina la fiesta, mañana continuamos. Muchas gracias. Claro que sí, qué bonito. Muchísimas gracias. También, también, también se hace la entrega de ese toril del día de hoy. Buenas noches, papi, adelante. Buenas noches, señores televidentes. Yo presentes acá en nuestra pieza consumista, lo que es el Yami, ¿no? Agradecerles de repente el compromiso, la psicoterapia que tienen hacia la Villa Sabina. Lo que es algo nuevo que se viene realizando. Estoy acá en cambio con mi primo, realmente, al final de la noche de Sabina. Espero que sea de tu agrado. Es parte de mi primo Henry, un mío. Lo prometimos para anterioridad que íbamos a darte un pequeño velado al obsequio, ya que de repente, es la primera vez que se hace, ¿no? Espero que te haya gustado. Un saludo para mi mujer, mi querida de Sabina, por el trabajo que esté ahí, trabajando hoy día en el servicio. Y muchas gracias, agradecerle nuevamente a mis queridos padres, mis tíos, familiares, y a toda la gente, a la persona que les gusta de repente esta fiesta con su fiesta, que es el Yami. Hay que seguir cultivando, que siga trascendiendo a mayores de cantidad de espectadores y a continuar con la fiesta. Gracias. Claro que sí, qué bonito. Muchísimas gracias. Pancito, otra palabrita, papi. Bueno, buenas noches, tío, por lo que nos recalcaba. Muchas gracias, podría ser, que me brindas, junto con la tía Rizarra. Muchísimas gracias, tío, sé que nos miras desde lejos, que estás por motivos de trabajo que no estás presente. Bueno, me toca agradecer. Y siempre, ¿no?, estos días de fiesta, en honor a San Pedro y San Pablo, estamos llevando a cabo esta gran fiesta. Buenas noches, tío, gracias, hermano, a ustedes por la cuantidad. Claro que sí, qué bonito. Muchísimas gracias por ese gran castillón quemado en esta bonita noche. Gracias, gracias. Buenas noches. En estos momentos, tío, tío, adelante, esa entrega de las cajitas de cerveza. Adelante, adelante. Bueno. Muy buenas noches a todos nuestros poblados del distrito del Aguac, más a nuestro barrio de Matara, ¿no? Que hoy, en el distrito del Aguac, se siente una festividad costumbrista, ¿no?, con honor a nuestro patrón San Pedro y San Pablo. Bueno, en esta oportunidad, yo y mi familia y mi esposa, estamos haciendo un presente por ese cariño, por ese aprecio que le tema a mi vecina, a mi tía Cita, ¿no?, a mi tía Xavi. A sus nietos, a Juan Diego y a Julio César, en el cual, Cita, quiero hacerte presente, a nombre mío, a nombre de mi familia, espero que compartes con la familia, Cita, siempre hemos sido venidos, y así debe ser. Claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias. Adelante, Juancito, las palabras de agradecimiento. Salud, 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 ha de gustar esa rica cervecita. Muchísimas gracias, tío Chacha, por ese rico y suculenta cervecita ofrecido en esta bonita noche. Gracias, gracias. Y vamos, 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 queso, 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 queso. Y a bailar, a bailar, a gozar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, tía Xavi. ¡Ay, ay, ay, la tía Xaviña! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Oh, sabor, sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Gózate! 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 ¡Báilate pues! ¡Vamos! 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 ¡Va a bailar, a bailar! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, eso, 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 gózate, gózate Báilate, así, 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 así Sabores, estilo y elegancia, pues Vamos, vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos Vamos, vamos Osate, 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 osate Vamos, vamos Vamos, vamos y vamos mamita Sabina que momento se baila, que momento se goza ay 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 es, es, es es ay 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 eso, 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 eso eso, eso a gozar, a bailar a gozar, a bailar a gozar, a bailar a bailar a gozar, a bailar Ay, 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 ay ¿Y cómo dice? ¡Pegas 24! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózate, gózate! ¡Así, así! ¡Bailando, gózando, bailando, gózando! ¡Así, así! ¡Junto, junto! Con los píos de 2014 ¡Con Juancito! ¡Gravita Sabina! ¡Con Juancito! ¡Vaya, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!